Ayer me escribí esta dominicana que vive en Buenos Aires, Argentina. Ella tiene una situación con su documentación. Toda la vida he vivido como dominicana, pero ahora se parece que le están poniendo en China. Muy difícil para hacer su proceso de documentación. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes o buenos días. ¿Qué tal Argentina? ¿Cuándo te fuiste allá? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo estuve viviendo allá en Dominicana. Tuvo una hija, nacido en República Dominicana. Estuve casada con ciudadanos dominicanos. Y tuve 25 años viviendo en Dominicana. He estudiado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Licenciatura en Servicio Social. No lo terminé. Actualmente lo terminé acá en la Universidad Museo Social Argentino. Y me salí de allá porque tenía una situación de violencia con mi pareja. Y decidí abandonar el país. No es que abandoné el país porque tenía necesidad y no estaba bien. Tengo mi casa, tenía trabajo. Pero para buscar un poco de paz, dejó el país y viene para acá. Y acá, al empezar... Gabriela, ¿tus padres de qué edad son? Mis padres son haitianos, los dos. Alquilí la ciudadanía en Dominicana por matrimonio. Ah, ok. Adquirí la ciudadanía por matrimonio. Te casaste legalmente y te hiciste ciudadana dominicana. Exactamente. Y todo el proceso lo hice yo sola. Lo único que yo pagué, pagué fue en el periódico nacional. Cuando eso estaba don Gómez Pepín. Le expliqué mi caso. Y pagué la publicación de la ciudadanía nada más. Después, todo el proceso lo hice yo personalmente. No hubo ningún abogado por el medio. Yo hace el regulamento me entregaron tres cartas. Uno dirigido al Junta Central Electoral. El otro a la Dirección General del Pasaporte. Y la otra para mí. Y lo hice lo que me mandaron, lo que tenía que hacer. Tuve un proceso largo para alquiler la cédula. Después de la cédula, saqué el pasaporte, el primer pasaporte. Viajó durante el proceso Toyacá. Hice miles de viajes a República Dominicana porque tengo negocio acá. ¿Cuántos años tienes con la ciudadanía dominicana porque adquiriste la ciudadanía por matrimonio? ¿Cuántos años? La ciudadanía fue en el 2011. Siempre estuviste legal. Y entonces, ¿son hijas tuyas y de ese ciudadano dominicano? Señora, sí, señora. ¿Qué pasa con la documentación? ¿Cuál es el problema, entonces? El problema es que el 15 de diciembre del 2020 fui a la Embajada Dominicana en Argentina a renovar mi pasaporte. De entrada hubo algo que no me parece correcto. Me cobraron lo que cuesta el pasaporte, que son 6.300 pesos. Y aparte de eso, me cobraron otro adicional, que son 2.000 pesos, según me alega ahora, recién me lo alega eso, que era porque mis padres no eran dominicanos y yo tenía que pagar un adicional por eso. A mí no me importa lo que me tiene que cobrar por el servicio. Lo que a mí sí me importa es que me tenían que dar el servicio a 90 días a Bile. Me tenía que entregar el pasaporte. Y pasó ese 90 días. Yo hice 8 viajes a la Embajada. Nunca nadie salí a hablar conmigo, damos una respuesta. Siempre el seguridad, que es argentino, que no tiene nada que ver, el A que me toma el recibo se va para el comercio. ¿Y cuál es la situación? Entiendo que usted está quedando un par de comunicación con la Embajada Dominicana en Argentina. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Qué tiempo hace que requeriste esos documentos? Si eres precisa, por favor, ¿qué documentos estás esperando? ¿Cuánto tiempo llevas esperando? El pasaporte, 10 meses. Ya hace 10 meses estoy esperando el pasaporte. No, pero eso es mucho tiempo, claro, 10 meses. ¿Es el pasaporte tuyo o el pasaporte tuyo de tus hijas? Mi pasaporte... Igualmente la de mi hija está depositada también para renovarla, pero como la fecha no se ha cumplido, la de mi hija todavía estoy en espera. Recién el 22 de noviembre va a cumplir la fecha de entrega del pasaporte a mi hija. La mía pasó desde Madrid. Vamos a preguntar a la Embajada en Argentina qué pasa con este caso, 10 meses esperando. Tú estás naturalizada como dominicana por matrimonio. Ustedes saben que si un dominicano se casa con una extranjera, ella es dominicana. Eso es. Hace un proceso bastante rápido. Lo mismo que si un extranjero se casa con una dominicana. Y déjenme decirle, hasta hace pocos años, no tantos, si una extranjera se casaba con un dominicano, era dominicana. Si un extranjero se casaba con una dominicana, tenía que hacer un proceso. Para que ustedes vean, pero esa inequidad, que no era lo mismo si te casabas el varón que la hembra, como que confería derechos diferentes. Eso cambió un poco. Pero muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes de tu caso. Son 10 meses esperando por su pasaporte. Usted ya me escribió, alguien le dio mi teléfono y dice que viviendo como vives en Buenos Aires, compartirlo. ¿Qué haces en Buenos Aires? ¿Qué trabajas? Actualmente yo estaba trabajando antes de la pandemia en el Centro Montalice, que dice la AMIA, sería Israelita, acá, en el área social, porque yo soy trabajadora social. Trabajaba en el área social con adultos mayores. En la actualidad, con el tema de la pandemia, yo estoy trabajando solamente a mi negocio, porque tengo tiendas de ropa, que yo traje ropa de Panamá, de Dominicana, de México, y estoy trabajando en eso en la actualidad. Y mi hija está acusándote desde el año de psicología en la Universidad Museo Social Argentina, actualmente, hace un poco tuvimos un Zoom con la gente de Participación Ciudadana allá en Dominicana. Bueno, pues te agradezco mucho que tengas un feliz resto del día. La situación se resuelva pronto, 10 meses es un tiempo razonable para cualquier cosa. Imagínense ustedes que si uno sale embarazada en 9 meses, pare. O sea, hasta un niño pudo haber nacido antes. Me voy a la pausa y estoy regresando de una vez. ¡Gracias!